Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidas en NothingFound 2. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes abrimos la pestaña Aplicaciones, es una de las primeras. Y aquí, más abajo, pulsamos la opción Aplicaciones con accesos especiales, la última de la lista. Y aquí buscamos Instalar aplicaciones desconocidas, esta opción. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación del dispositivo, por ejemplo a Chrome. Pulsamos la aplicación, activamos esta opción aquí, a la derecha, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.